Y porque muchos lo han estado pidiendo, hoy vamos a utilizar los teléfonos de Poco y vamos a actualizar exactamente nuestra versión de Launcher. Vamos a actualizar sólo el Poco Launcher. Así que si tienes un teléfono de Xiaomi, Redmi, Redmi Note, este video no es para ti. Sólo vamos a actualizar los Launcher del Poco a una versión más estable, más actual y por cierto es la versión oficial, la versión Release, no es la versión Alpha. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y porque muchos me lo han pedido, Fersa Vala, por favor, actualiza los Launchers o las aplicaciones de los teléfonos de Poco. Pues como puedes ver, aquí tengo un Poco, exactamente es el Poco X3 NFC y vamos a actualizar el Launcher del sistema. Fersa Vala, mi Launcher va un poco lento, no sé qué hacer con el Launcher del sistema. Vamos a actualizarlo y lo vamos a hacer juntamente conmigo. Para eso vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Es un link así como este, así que sólo lo que vamos a hacer es deslizar hacia abajo y buscar la opción que dice Download File o Download File. Hacemos tap allí, si nos sale pantallita blanca, hacemos tap hacia atrás y luego vamos a darle aquí donde dice Start Download o Comenzar Descarga. Recuerden, Poco Launcher Fersa Vala es la versión Release, no es la versión Alpha. Pantallita blanca, vamos hacia atrás y vamos a hacerle tap donde dice Start Download nuevamente. Si es que nos sale pantallita blanca, ya saben, le damos tap hacia atrás. Creo que retrocedí demasiado, así que voy a hacer tap Download nuevamente y empezar descarga. Es bastante sencillo porque cuando lo hacemos en Start Download ya va a empezar a descargar, en este caso, nuestro archivo. Es bastante rápido y así que solamente tenemos que esperar la descarga. Aquí está descargando, sólo son 24 megas y una vez descargado eso empezaremos la instalación. Y muy bien, como ves, ha descargado rápidamente, así que sólo voy a hacer tap allí para empezar la actualización. Y como tú puedes ver, dice Actualizar. Eso significa que es una actualización, el launcher más reciente para tu teléfono de Poco, para que vaya muchísimo más rápido de lo que ha estado yéndolo. Le doy tap en Actualizar y va a empezar rápidamente la actualización, la instalación. Y listo, ya instaló. Ahora lo que vamos a hacer es el escaneo de seguridad para ver si este archivo que ha subido Fersa Vala tiene o no virus. Como puedes leer, no se detectaron riesgos, así que le voy a hacer tap en abrir. Y como siempre, no abre absolutamente nada. Fersa Vala, me estás estafando. Pero muy bien, como tú has visto, al momento de salir ya empieza a actualizar un poco la pantalla de inicio. Eso significa que ya está siendo aplicado. Y como puedes ver, va bastante rápido. Creo que va bastante rápido, chicos. Está bastante bien. Por ejemplo, vamos a hacer el swipe para ver la multarea. Y como puedes ver, va bastante rápido. No tiene ningún lag. Ahí como lo puedes ver, está deslizando con completa normalidad. Está yendo bastante bien. Entonces, si quieres actualizar tu teléfono de Xiaomi, específicamente la serie Poco, lo puedes hacer rápidamente. Sin embargo, no trae nuevas características. Pero a pesar de ello, te trae corrección de errores, actualización a la última versión. Y además, tu teléfono va a ir súper ligero. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. Y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fersa Vala. Chao, chao.